Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de cinemática. El problema vamos a utilizar lo que se conoce como el cálculo diferencial e integral para resolverlo. Nos dice el problema, la aceleración de una partícula está dada por ADX igual a menos 2 más 3T, todo medido en metros por segundo al cuadrado, que es unidad del sistema internacional. Nos pregunta el problema, encuentre la velocidad inicial BX sub 0 tal que la partícula tenga la misma coordenada X en T igual a 4 segundos que en T igual a 0. Y asimismo nos pregunta cuál será la velocidad en T igual a 4 segundos. Tomando en cuenta la teoría ya estudiada, vamos a definir algunos conceptos respectivos a este tema. Por ejemplo, si definimos la velocidad instantánea, esta se define como la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y también tomamos en cuenta la aceleración instantánea, que se define como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Bajo estos dos conceptos y definiciones de velocidad y aceleración instantánea, vamos a proceder a resolver el problema. Si se nos damos cuenta, tenemos la función aceleración. Había una reglita que vimos en la teoría en la cual indicaba, si yo conozco la función posición, la función velocidad y la función aceleración, si vamos en ese sentido hacia abajo, de una hacia otra, lo que tenemos que hacer es derivar. Entonces derivamos. Y si vamos en sentido contrario de la función aceleración hacia la velocidad y de esta la posición, lo que hacemos es integrar. Entonces, bajo esta idea, vamos a tomar en cuenta el problema conociendo la función aceleración, ¿no? Que es lo que nos da el problema. Entonces, si me baso en esta función, nos dice que dicha aceleración es igual a menos 2 más 3t, medida en metros por segundo al cuadrado. La pregunta nos dice claramente que encontremos la velocidad inicial bx sub 0, tal que la partícula tenga la misma coordenada x en t igual a 4 que en t igual a 0. O sea, para mi pregunta A, mi incógnita va a ser la velocidad x inicial. Esta velocidad tengo que conocer. Pero tenemos condiciones en el problema. Nos dice que la partícula debe tener la misma coordenada x, esta coordenada debe ser la misma, pero para dos tiempos. Cuando t vale 4 segundos y cuando t vale 0 segundos. Entonces, habrá una posición que tenga la partícula una misma posición en estos instantes. Entonces, ¿qué hacemos para resolver este problema? Y la pregunta. Como tenemos la función aceleración, acá tenemos la relación entre la aceleración y la velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de esta definición. Decimos entonces, la aceleración en x es igual a la derivada de la velocidad de x con respecto del tiempo. De acá vamos a despejar el diferencial. Sería entonces, la derivada de la velocidad de x es igual a la de x por el diferencial de t. De esta expresión, ponemos aquí el diferencial de b de x es igual a, es la aceleración que nos da el problema. Por lo tanto, la colocamos tal igual como nos entrega el problema. Menos 2 más 3t, todo por diferencial de t. A esta expresión, lo que vamos a hacer es aplicar los símbolos de integración. ¿Listo? Y vamos a proceder a integrarla. Pero tenemos que tener cotas de integración. Por ejemplo, como nos pide la velocidad inicial de la partícula, esto sucede cuando t vale 0. Entonces, esta velocidad inicial, bx sub 0, se entiende por un instante de t igual a 0. Entonces, en mi cota de integración para el tiempo, acá sería 0. Entonces, cuando el tiempo es 0, la velocidad debe ser bx 0, velocidad inicial. Y asumimos un tiempo cualquiera, un tiempo posterior al movimiento, donde la velocidad tendrá un valor también que le vamos a llamar b de x. Bajo esta concepción, en base a las cotas de integración, resolvemos dicha integración. Entonces, resolviendo quedaría de la siguiente manera. La integral del diferencial de b de x sería simplemente b de x. Evaluado desde bx 0 hasta b de x. Igual, la integral, acá hay dos integrales, recordemos una suma de integrales, si las separamos por el diferencial de t, aplicando solo para el menos 2 diferencial de t. Nos quedaría menos 2, que es la constante, por la integral de diferencial de t, que simplemente es t. Evaluada de 0 hasta t. Todo esto multiplica a mi constante. Más la constante 3 y la integral de t diferencial de t, que sería t cuadrado sobre 2. Todo esto evaluado desde 0 hasta t, multiplicando a mi constante. Tomando en cuenta ya el desarrollo de la integración, ahora procedemos a reemplazar las cotas de integración. Asumimos cuando b de x vale este valor, b de x, menos cuando b de x vale b de x sub 0. Esto va a ser igual. Menos 2, que es la constante, y evaluamos cuando t vale t, sería t, menos cuando t vale 0. ¿Correcto? Más, acá hay una constante que puede salir, sería 3 medios, que es equivalente a 1,5. Y evaluamos cuando t vale t, t cuadrado, menos cuando t vale 0, 0 al cuadrado. Ya tomando en cuenta esta integración y la solución correspondiente, finalmente nos queda la función velocidad, que va a ser igual a qué? B de x, esto pasa al otro miembro, positivo, b de x inicial. Y acá nos quedaría simplemente menos 2 veces t, más 1,5 t cuadrado. Esta expresión que tenemos ahora se expresa en metros por segundo. Y corresponde a nuestra función velocidad. Entonces, ya conocemos la función velocidad correspondiente a nuestro problema. Bien, entonces, una vez obtenida la función velocidad, dependiente del tiempo, ahora vamos a considerar la otra integral respecto a la función velocidad. O sea, vamos a recurrir a la función velocidad que depende del tiempo, que es la velocidad instantánea, la derivada de la posición respecto del tiempo. Tomando en cuenta ello, entonces ponemos aquí, la derivada de la posición respecto del tiempo es la velocidad instantánea. Tomando en cuenta ello, entonces decimos, mi diferencial de posición, o de x, va a ser igual a b de x, pero b de x ya está definida como la función hallada en este caso. Entonces, ponemos el reemplazo y sería bx inicial, menos 2 por t, más 1,5 t al cuadrado. Y todo esto multiplica a nuestro diferencial de t. Diferencial de t. Como ya sabemos, a esta expresión vamos ahora a incluir los símbolos de integración. Entonces, agregamos el símbolo de integración por aquí y por aquí. Ahora, tenemos que conocer las cotas de integración para poder realizar la integración correspondiente. Bien, acá nos vamos a ver justamente la condición del problema, ¿no? La pregunta. Nos dice que la posición de la partícula, una misma posición, la va a tener en un instante 0, como también en un instante 4 segundos. Bajo esa idea, decimos, para mi integral de tiempo, cuando t vale 0, la posición de la partícula le voy a llamar x. No la conozco, pero le doy una referencia. Y cuando t vale 4, la posición de la partícula también debe ser x, porque está ocupando la misma coordenada en diferentes instantes. Bajo esa concepción, entonces, podemos desarrollar la integración. ¿Cómo nos quedaría acá? La integral de un diferencial de x simplemente sería x, evaluado desde x hasta x. Igual, integrando aquí, tenemos tres integrales desdobladas. Lo hacemos directamente. La integral bx sub 0 sería una constante. Y nos quedaría la integral de diferencial de t, que en este caso sería simplemente t, evaluada desde 0 hasta 4. Todo esto multiplica a mi constante, que es bx0. Ahora, menos, la constante es 2, y nos queda la integral de t diferencial de t, que eso sería t cuadrado sobre 2. Todo eso multiplicado y evaluado desde 0 hasta 4. Y seguidamente, la siguiente integración, tomamos la constante, más 1,5 multiplicada por t cuadrado diferencial de t. La integral sería t cubo sobre 3, evaluada desde 0 hasta 4. Resolviendo entonces la integración como acabamos de realizar, ahora procedemos a reemplazar las cotas de integración a cada una de las bases. Empezamos por aquí. Evaluamos cuando x vale x, menos cuando x vale x. Es igual. Por aquí, la constante se mantiene, bx0. Evaluamos cuando t vale 4, menos cuando t vale 0. Acá tenemos dos constantes que se dividen, sería 1 menos, y cuando t vale 4, en este caso sería 4 al cuadrado, menos cuando t vale 0 al cuadrado. Más 1,5 entre 3. Tenemos aquí una constante, lo dejamos desdoblado aquí. Y evaluamos aquí cuando t vale 4, 4 al cubo menos cuando t vale 0. 0 al cubo. Tomando en cuenta ya entonces las cotas de integración siendo evaluadas en la función, ahora procedemos a desarrollar. Vemos que aquí esta expresión sería 0. Acá tenemos dos posiciones iguales. Entonces esto se hace 0. Nos quedaría entonces 0 por acá, igual. Acá nos quedaría 4bx0. menos, nos quedaría acá 16, más 1,5 sobre 3, y acá nos quedaría 4 al cubo, que sería 64. Tomando en cuenta entonces este desarrollo, y desarrollando la operación, nos quedaría que nuestro bx0 va a ser igual, en este caso a menos, 4 metros por segundo. Que es la velocidad inicial que nos pedía la pregunta A. Muy bien, entonces ahora vamos a responder a la pregunta B. La pregunta B nos está indicando que hallemos la velocidad cuando t vale 4 segundos. En este caso, para determinarla, entendemos que para evaluar la velocidad a los 4 segundos, tenemos que ir a la función velocidad ya determinada en la pregunta A. Aquí tenemos la velocidad en cualquier instante. Entonces la evaluamos cuando t vale 4 segundos. Pero a su vez, también ya conocemos la velocidad inicial con la que parte, que es parte de la incógnita que tenía esa función. Entonces, en la pregunta B, vamos a considerar la función velocidad. Entonces coloco acá, b de x va a ser igual a bx0, menos 2 veces t, más 1,5 t al cuadrado. ¿Correcto? Y tenemos que evaluarla cuando t vale 4 segundos. Entonces decimos, b de x es igual, bx0 ya es conocido, sería menos 4, menos 2 veces el tiempo que nos pide, que sería 4 segundos, más 1,5 por 4 al cuadrado. Tomando en cuenta en todo caso ello, que haría nuestra expresión, que nuestro b de x sería 12 metros por segundo. Entonces la velocidad para el instante t igual a 4 segundos, sería 12. Con esto hemos respondido a las preguntas que nos pedía el problema. No. 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 Gracias.